Buenos días por la mañana de domingo bueno, tengo poquita luz porque está el día muy triste tengo la persiana a la mitad me he tomado el desayuno y me he olvidado grabaros que desastre de repente cuando he acabado me he dicho, si no he grabado vale, los domingos y los, bueno, los sábados si no trabajo, pero como trabajo casi todos desayuno en la cama, es mi vicio, me encanta me traen el desayuno, desayuno en la camita ya me tomo mis cereales y mi cafecito desayuno en la camita y aquí estoy yo, que no se me ve casi buenos días por la mañana, con cara a dormir espero que no se diga mucho la música que tiene nada por ahí post tu música pues vamos a poner domingo, feliz domingo un inciso, los vlog mats, la primera vez que los hago, ya sabéis voy a intentar que vayan como con dos días de anticipación o sea, yo grabo hoy domingo y esto probablemente lo veréis el martes voy a intentarlo así para organizarlo pero todavía estoy practicando poco a poco a ver qué tal quedan por cierto, las sábanas que he dormido esta noche con ellas son ultra suaves y ultra calentitas y cómodas, qué maravilla encantada la vida, qué bien he dormido me han envuelto de una manera entre que era sábado y yo cuando me meto a dormir sin pensar que tengo que ponerme el despertador soy feliz, he dormido genial genial, por cierto ahí veis en la esquinita de mi mesilla mi mascarilla de manos la voy a enseñar una goma de pelo, sí, siempre tengo una goma de pelo al lado de la mesilla porque hay veces que no soporto el pelo y lo recojo pues esta mascarilla de manos solo la uso por la noche siempre recomiendo a todo el mundo y a todas mis clientas las uñas, no las miréis que son un desastre que usen mascarilla de noche o crema de manos por la noche pues este es un claro ejemplo lo dejas en la mesilla y te sueles acordar siempre de ponértela y el spray de Rituals, qué huele es una bruma corporal y huele de maravilla te lo puedes rociar tú se lo puedes rociar en la almohada y es un vicio y qué más cositas tengo en la mesilla pues el spray de lavanda para dormir lo rocío unas gotitas en la almohada y a soñar me encanta voy a ponerme el cafecito con mi leche de almendras de Alpro mmm, qué rico, por Dios que hace un frío madre mía, qué frío así que voy a calentar la cafetera para sacar espumita la leche que pesca tacita super chula de parís y un mini y café con mucha espuma carrico no voy a echar canela y jengibre esta mezcla para el café deliciosa probadla si no lo habéis probado y me contáis tengo que comprar canela pero voy a comprar la de Ceylan porque esta yo que tomo mucha canela al final si tomas mucha canela y no es buena no es pura es un poco tóxica entonces voy a comprar la rica, la canela de Ceylan y en cuanto se me cabe esta y ya tengo mi café listo que rico decidme por favor que a vosotros os pasa esto también o sea no lo entiendo ayer dejé el cesto vacío así que es cierto que hoy es domingo por la mañana bueno ahora ya después de comer y he hecho limpieza he cambiado sábanas pero por favor que torre y ya he puesto una lavadora madre de dios me quedan tres por lo menos que terrible ese cubito pequeño es el de la ropa interior y ese es el resto pues lo tengo dos y la cesta pero esto 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 no puedo con ello mi cubo de la ropa se duplica no 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 Gracias por ver el video. 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 Acabamos de acabar la de Ojitos de Huevo. Y bueno, que os digo, ha sido muy distinta. No me la esperaba así, es una serie diferente a lo que suelo ver. Pero ha sido bonita, ha sido bonita, os la recomiendo. Dadme ideas a ver qué podemos ver. Tenemos HBO, tenemos Disney, Amazon Prime y Netflix. Y dadme alguna idea porque ando más perdida. Últimamente no sabemos qué ver. Recomendadme algo, ¿vale? Prefiero series. Pero si es alguna peli que está chula, la veremos. Voy a planchar. Qué perezota. ¡Suscríbete al canal! Después de haber planchado, falta alguna cosita que alguno ya se haya llevado. Me toca guardarlo en su sitio. ¡Hala! Vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí que sí, ¡hasta mañanita!